Yo no sé de qué vas en verdad me digan, pero ¿sabes lo que decís? Luego estás, no he hecho nada más de sacrificios para que podamos llegar aquí, y todo que significamos, la boca. Verás, lo único que has hecho aquí es solo darme ordenes, pero ¿quién manda? ¿Quién manda? Deseo agujerear el ojo que no doy, y resucitarme años luego de mi muerte, ser la hoja que corta cables de mi mente, y abrazar la unidad de este lugar sin temer. Deseo reconciliar con feitos en mi corazón, luces rotas en mí me están destrozando, una mente de hierro me está ordenando, y agujeros negros de ti me están alejando. En algún lugar con ella tú reflexionas, de mis grandes errores al usarte mal, una prueba es no un juego, pero sí el final, y matarte debo aunque fuiste mi única amiga. Deseo reconciliar con feitos en mi corazón, luces rotas en mi corazón, luces rotas en mi me están destrozando, una mente de hierro me está ordenando, y agujeros negros de ti me están alejando. ¡Suscríbete al canal! Hoy el sol esplendido Veseo ayudarte, veseo dañarte Veseo salvarte, veseo matarte Veseo ayudarte, veseo dañarte Veseo salvarte, veseo matarte Veseo reconciliar conflictos en mi corazón Luces rotas a mi me están destrozando Una mente de hierro me está ordenando Y agujeros negros de ti me están alejando Veseo reconciliar conflictos en mi corazón Luces rotas a mi me están destrozando Una mente de hierro me está ordenando Y agujeros negros de ti me están alejando No, no, no. No, no. No, no. Shabbat shalom No, no, no. Blazkso quitan No, no No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video